Pues eso gente, a ver Cuidado, que se me ven cosas Me he abierto aquí A ver Me acaba de llegar un correo de pampling Bestialísimo gente A ver, desactivar el Gente ¿Qué hora es? Justo las 2 gente Vamos a comer con unos pocos monetes Te lo copio, si me gustó Puedes copiar lo que quieras Ostras chat, vamos a hacer una cosa Vamos a jugar a los monetes ¿Vale? Vamos a hacer una miniatura Para el vídeo de hoy De los monetes, quiero subir el vídeo de hoy Y mañana subiré las partidas de esas de Clash Royale Dejadme un momento y voy a por mi sushi Dejadme un momento y voy a por mi sushi A ver Monetes Despetal Globetes ¿Cómo era? Blues 6 Vale, a ver Gente Vengo en un segundo, ¿vale? Y jugamos al balloons Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Calculadora. ¿Queréis hacer más mates? ¿Calculamos cuántas veces hay que doblar un papel para llegar a Saturno? A ver, gente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Vale? Vamos a jugar un poquito con los monetes? Vamos a jugar un poquito con los monetes, pero nada, un poquito solo. Y luego nos vamos a jugar un poquito. Y luego nos vamos a ir al Odyssey. ¿Por qué? No, no quiero tener que instalarme un VPN para instalarme una puta aplicación. O sea, cuando saquen el Clash Royale Mini lo jugaré. Pero... Pero mientras no lo saquen, no lo voy a jugar. Bueno, gente, a ver qué hacemos aquí. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Vale, mientras como gente vamos a hacer un desafío de estos. ¿Viste? ¿Vale? Y luego pensaremos un desafío. ¿Muchas torres, no? Básicamente, juega normal. ¿Se les ocurrió al multiverso y a ti hacer un servidor de la marca? Pues no se nos ocurrió. Ni quiero hacerlo. Al menos yo. No sé el resto del multiverso. Vale, yo creo que con eso. Y esto aquí, gente... En nada lo tenemos. Vamos a ir por la línea de arriba. Vamos a ir por la línea de arriba, gente. Solo hasta la ronda 60. Nah. Hechísimo, gente. Solo alquimistas. Podríamos probar solo alquimistas. Solo cañones. Es que solo cañones creo que tiene que ser muy fácil. Bueno. La verdad, el que más va a hacer es este y este. Este va a hacer mierdas. Este va a mirar. Quincy va a mirar. Portaviones. Es que el portaviones no tiene ninguna dificultad. Solo alquimistas igual sí. Cuando hiciste balonarios este, lo hiciste con x2 de dinero. Claro, lo hice con x2 de dinero. ¿Por qué no lo iba a hacer con x2 de dinero? ¿De qué va el juego? El juego va de que globos quieren avanzar y yo no les dejo. Perdón, balonarios. No balonarios, balonarios. Mmm. Bueno. Luego te vas a poner baloons normales. ¿Qué son baloons normales? Un momento, chat. Me ha faltado agua. Un momento. Quiero esto. Antes de ir a poner el agua. Un momento. Quiero esto. Porforado. Quiero esto. Dato curioso Sobre los hipopótamos Si metes la cabeza en su boca Ya no tendrás que pagar impuestos ¿Quién puso eso? A ver, Trigol Técnicamente Es cierto No puedo discutir ese dato ¿Cómo vamos? Si llego aquí Que creo que llego Vamos mamadísimos ¿Qué emoción? Por fin alguien que juegue a este juego Hay mucha gente que juega a este juego Igual ha buscado mal No, hombre No, hombre Esta estrategia puede ir bien hasta sin el porto de dinero Estoy pensando Igual este necesita dar más rápido Quinty existe Quinty existe Día noche ¿Recordáis que pedí sushi? Pues eso Hasta la ronda 60 Si compramos esto Creo que ya está pasado La verdad No sé que estoy esperando Pero yo creo que sí Creo que si llegamos a 22.000 Si llegamos a 22.000 Antes de que Sea la ronda 40 Yo creo que esto funciona hasta Sin Igual Igual con Quincy Mejor que Sin el de hielo y con Quincy Y se llega, eh Antes de la ronda 40 Si tienes una recta buena Esta torre es muy bestia Mira, mira, 22.000 Vale Bueno, a ver Ya está Se acabó la diversión Se acabó la diversión Ahora vosotros dos Solo estáis mirando Ahora solo estáis mirando Como este hace vuestro trabajo Míralo, es que Esta torre es muy buena La otra es demasiado cara Para lo que hace Pero esta El nivel 4 de esta torre Es muy bueno, tío ¿Cómo sigues con tu enfermedad? Mi enfermedad se pasó ya Bueno, se pasó Sigo aquí teniendo herpes Pero yo estoy muy bien ya Me sigo tomando el antibiótico Porque me lo recomendaron Para una semana Y pues le hago caso al médico De hecho, a las 4 Chat, a las 4 Recordadme que me tome el antibiótico El antibiótico ¿Por qué directo hasta ahora? Pues porque quiero Y porque puedo Quincy ya está acostumbrado A mirar y no hacer nada ¿Verdad? Es que esta torre solo Que cuesta 11.000 Que ya ves tú Ah, los antimagia Mira, claro Los antimagia Y ya estaría, tío Y ya estaría ¿Ya viste las skins de Naruto? No, soy la única persona Del planeta Que no las ha visto Gente, necesito más sushi O sea, más Salsa No sé para qué me llevo El plato entero Si solo necesito El tarrito este Oh yeah Oh yeah Solomo Ya veo que la silla recibe más bits que yo Y igual plate Si ya Si ya trae Es que no ¿Ha pasado algo? No, nadie Este no me sirve para nada Ahora mismo 600 ha matado Y este 800 Cuidado La silla está por encima de todo Ya veo Ya veo Es que está mamadísimo, tío Es que esta torre Está en la ronda 60 Ella sola Luego ya se queda corta Y tal Pero joder Yo creo que está la 63 En la carga Para jugar un emote De la silla Abra Abra Aquí estamos Estamos bien Ahora vamos a jugar Vamos a hacernos un reto Del monetes Luego Joelito Muchas gracias, tío Por esos 50 mitazos Menor que 3 Menor que 3 Menor que 3 Para ti también, Joelito Aquí tienes Menor que 3 La silla jugará al Isaac No sé si la silla Yo no Al menos hoy Después de esto Vamos a jugar Después de esto Que será a las 3 O por ahí Vamos a jugar Al Al Mario Odyssey Y vamos a estar Un par de horitas En el Odyssey Haciéndonos un par de reinos Y luego Fortnite con Naruto Gente Pon un ninja 2 Que 0,4 ¿Por qué, weón? ¿Para qué? Explícame Explícame, weón chileno ¿Para qué ahora mismo Necesitaría Un ninja? ¿Nadruta ha salido Al final de veras? Claro Estaba confirmadísimo ya Ha salido hoy Creo que sobra Yo creo que A ver, igual el BFB Hay que verlo Pero La cantidad de veces Que pasa esto por ahí Todos estamos desayunando Eso serás tú En España No creo que haya nadie Desayunando hasta ahora Pensé que no se cargó Un BFB Yo creo que Con lo que tiene Easy Si es que No se ha acercado Ni un maldito BFB Este ha matado 2.000 Y este 61.000 Y el Winxie 800 Winxie no te sientas mal Toma Toma No me falta Además si se cuelan Tienen que pasar Una vez Otra vez Otra vez Otra vez Y tengo esto de Quincy Por si aún así Se cuelan Pero yo creo que no Mira Mira, mira, mira Mira como destroza Mira como destroza Boom Ya está Nada, tío Quincy gana por La diferencia de Pops Eso sí Buen trabajo Quincy Llegaste a 2.000 El Quincy ahora hace Chicos, buen trabajo ¿Qué, Matías? ¿Cómo tienes el portón de dinero? Gente No será eso un Exclamación de D Vale, a ver Me quedan dos chuchis Me los como Y mira De hecho vamos a hacerlo En el mismo mapa En cubismo ¿Dónde está el cubismo? Aquí Aquí en difícil Aquí vamos a hacerlo De los solo druidas Mi trabajo aquí ha terminado Pero si no has hecho nada ¿Qué no? Este ibu usa hacks 100% real No fake Espera ¿En qué juego? Ah, igual Seguro que son hacks Me gusta lo de la changopedia Ey, Gino Buenos días ¿Cómo si los marcos oscuros? Pues Te pasas todos los niveles Sin hacer reseteos Y ganas Matías, que ya he leído tu mierda en el comentario Te he respondido antes ¿Qué tiene que ver eso? No lo entiendo Vale Voy a dejar esto en la cocina, gente Y... Y hacemos el desafío Pero ya vamos a la ronda 100 Antes tengo una duda Ahora veremos Más bits patís y ya ¿Qué cabrón? ¿Quién me trae con qué cabrón? Más bits patas Y ya no Estoy jugando a pay to win A ver, Gunter Hay que ser muy tonto Para llamar a un juego De un jugador Pay to win De cualquiera de las formas Muy tonto, eh Para llamar a un juego De un jugador Pay to win Pero... Nada Tú sigue así Eh, a ver Vamos Quiero probar una cosa antes A ver Este mono Druida Exactamente como funciona Yo lo pongo aquí Y transforma ¿A cuántos monos? A cinco son Dijeron Dijeron Cinco, son cinco Son cinco ¿Preguntaron? Si es single player Entonces es pay to progress Yo creo... Bueno, sí, como... No, pero depende De la forma de pagar Yo, por ejemplo Heysen Impact Es single player Y yo lo considero pay to fast Que igual Que igual Play to progress Es lo mismo Pero el El clan royal También es Multijugador Y yo lo considero Pay to fast Porque no vas a No vas a Tener un mejor mazo Por pagar más Vale Solo druidas Ya lo hicimos Lo hicimos más que eso Muy bien, gente Vamos A probar Espera El alquimista Lo buffa No, solo buffa A los druidas No, el obin Vamos a cambiar de héroe Vamos a cambiar de héroe A ver Vamos a jugar El solo alquimistas Pero necesitamos algo de apoyo Una de zili No quiero Me pillaría de zili Porque creo que los alquimistas Van a tener Lo van a tener muy difícil Contra Contra ¿Cómo se dice, tío? Contra el Contra el bad Muy, muy difícil Pero Mi idea es Que los propios alquimistas Puedan cargarse El bad ¿Sabes? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿sabes qué pasa, tío? Que el El alquimista No buffa alquimistas O sea, que la línea De arriba del alquimista Nos va a valer Tremenda verga Vale, vamos a pillar Vamos a pillar a este Vamos a pillar a Pat ¿Vale? Porque Pat Hará que los alquimistas Puedan petar los Baluls ¿Vale? Vamos a tener que farmear Mi plan era no farmear Pero Ya que solo voy a poder jugar Con Con este Y con este Vamos a tener que farmear A este muy bestia Y al terminar A este Para que Para que se cargue A Bueno, al bad O sea, el bad Solo lo puede petar este Es el problema De los alquimistas Si no pueden Pues, tíos Ya está No pasa nada Vamos allá Ponemos aquí un buen pat 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 No, no Pero aquí sí Vale Un buen pat Aquí está buena zona para él Vamos a poner un No vamos a poner nada más Por ahora Y a ver si podemos farmear Basto Porque necesitaremos un Un ingeniero Lo antes posible Joder, pero lo más es que a Pat Se le cuelan todos Vale Vale, vale Vamos a hacer esto Tual fuerte Vamos a usar a este Para farmear Algo de dinero Y cuando tengamos Cinco de estos Por ejemplo Cinco de estos Empezaremos a poner Granjas Yo creo que va a ser Buen planta Lo que pasa es que es difícil Llegar a eso Igual sí que te podemos Poner una Granjita Ahora A ver Ponemos una Primera Granjita Por acá Por Vamos a poner aquí abajo Voy a poner aquí Para que todos Veáis el esplendor De El granjero El granjero Asesino Podría ser así Momento Mr. Viste en Andorra Por todo lo que vamos A recoger Vale Vosotros Seguir a lo vuestro Igual este Lo tenemos que ir subiendo Pimba ¿Dónde están esas manchas? En el suelo Tío Ahí están Vale, le ha costado sacarlas Es que Plomo en oro Es una mierda Porque al final Convierte a los Emplomados en oro Emplomados Hay poquísimos Tío Lo que quiero es Goma en oro Goma en oro Es lo que quiero Aún no has cambiado El nombre al Bananal Eh, no El que se suscriba Se lo cambio Vamos a pillar esto Ahora, tío Que ataque al último Bumba Ahora nadie Ataca al primero Vale Eso es dinero, eh Eso es dinero Igual Pat nos va a ayudar Con el primer Moab Es dinero, tío Esto parece que no Pero da dinero Así que es con Tres Torres Al máximo Hostia Los camos Mierda Luego nos preocuparemos De ellos cuando Hasta la ronda 40 Los camos no nos matan No nos quitan 125 vidas No pasa nada No pasa nada Todo controlado, gente Llerito ¿Qué edad tienes, tío? Tres años Vale, 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 vale Vale, vale, vale Seguimos aquí Full granjeros Vamos a subir a este También Te sirven bits Hombre, siempre me sirven bits Tragón Muchas gracias, tío Madre mía Tragón está loquísimo, eh El plomo en oro Revienta los plomos De un golpe Y dan 50 dinero ¿Sí? No lo sabía, tío Madre mía Qué locura Qué locura Yo que estaba poniendo Esto de plomo en oro Y goma en oro Simplemente porque me parece Bonita la skin Pero bueno Ahora que está claro eso Más goma en oro Y más goma en oro No Son 16, Joelito Joder, pues Que te haga gracia El ICKK Muchas gracias Por los 50 bits Que te haga gracia El ICKK Tío Con 16 años Peligroso Vale ¿Veis? Nos hemos perdido ¿Cuántas vidas? 29 Ah, no problema ¿Veis? Están haciendo mucho dinero Estos, tío Lo que pasa es que no se ve Así como otros Torres que hacen dinero Te lo marcan Estos no, tío También te digo Se me están colando globos Estos no se van a pasar La ronda 63 Ni de coña Vamos Vale ¿Y cómo nos vamos a cargar La ronda 47, tío? Tendría que ahorrar Para subir a Es que no puedo Ahorrar suficiente, tío Igual te voy a vender todo Y subir a Pat Ahora veremos Bueno, necesito La habilidad de Pat, tío 100% 100% Ostras, Trigon Pues que Mucha suerte Mucha suerte para tu madre Que vaya todo bien, tío Ah, voy a cuidarla No te preocupes 10.000 Mira, es que ves Ahora 100 por cada, tío Es una burrada Vale 13.000 No sé yo, eh Voy a comprar esto, tío Me da igual El VAT El VAT Ya estamos jodidos O sea, el VAT Sí, el VAT El MOA El MOA Estamos jodidos, gente Entonces, ahora Es que esto no me vale nada, tío Entonces, ¿para qué quiero Pociones mayores, no? Vamos a ir por aquí Ha sido intenso A ver si hace más daño, tío Que diría que deberían ¡Oh, ya está! Ah, porque PAD lo tira para atrás, tío Pad God Pad God Pad God, gente Es verdad Que para eso he puesto a PAD, tío Se me olvida Y fíjate lo que estamos recogiendo ya Con solo cuatro torres de estas, eh Vale El plan ahora es Necesitamos Necesitamos Bueno, primero vamos a subir estas torres, tío Que nos van a hacer falta En verdad no estoy tan bien de farmeo Es que, claro He tenido que poner todo esto, tío En vez de farmear a saco Pero bueno Tener ya una torre de estas En la ronda 43 Está bien Quieto Pero a partir de la ronda 50 Vamos a tener problemas Vamos a tener Serios problemas Creo que PAD empieza a ser mejor ya PAD empieza a pegar mucho más fuerte Y eso se está notando, tío Dos al fuerte Y este solo al primero Vale Pim, pam Hombre Ahorrar casi 20.000 en una ronda Está bastante fino, eh Está bastante fino Estamos ganando mucho dinero ahora Entonces Entonces Vamos a poner ya este alquimista Por aquí Pam Al fuerte Transforma 5 monos cercanos En monos agresivos Desquiciados Ahora veremos lo que es Las explosiones de este son muy buenas Pero ya Se me están colando ¿Se me han colado globos? Se me acaban de colar globos, tío Se me acaban de colar globos ya Su puta madre Vale, a ver Noooice Mira, a ver Ahora que está con eso Explotan, tío Eh, a ver Es hora de Es que no puedo hacer mucho, tío Quiero poner el alquimista Y que este Sea god Pero este ahora No me sirve de mucho O sea Sobre todo necesito Que se carguen estos pequeños A ver Si ponemos otros de estos 5 monos cercanos Pues no ha transformado a nadie Ah, no, vale Esto es cuando esto Vale, vale Entendí Vale Ronda 63 Tenemos esta habilidad Entonces que creo que sí que servirá Creo yo Vas a intentar aguantar Para poder comprar un ingeniero Venga, si es un ingeniero mamado El ingeniero de Dale, Pat Dale, Pat Buena, Pat Uff, es que este ingeniero Es carísimo La madre que lo trajo, tú Voy a poner más de estos, creo O no vamos a aguantar, tío No sé No sé, no sé, no sé No sé, gente Tengo miedo Tengo Realmente miedo Es que claro A este Yo creo que solo le hace daño Pat 22.000 Claro, este lleva poquito Estos están Es que estos son todos de apoyo, tío Es que todas las líneas del alquimista Son de apoyo ¿Se cuelan? Dale, Pat Dale, Pat Yo confío Madre mía 29.000 O sea, 129.000 A ver, siempre tenemos el apoyo Se lo podemos dar a Pat Esto igual con Con Adora Habría sido un poco más fácil ¿Sabes? Solo un poco Estamos ahorrando bien de dinero Una vez compremos esto No evitamos ahorrar nada más Y podemos comprar mejor esto Y mejorar a todos los monos a tope Y todo el rollo Dale, 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 dale Quiero este para uno de estos monos Vamos Uno de estos monos subido aquí Es Jesucristo Entonces este se encargará de todos los moabs y tal Y este se va a encargar de... Pues de todo lo demás ¿Sabes? Y tenemos que poner bastantes de estos Para tener muchas habilidades Hasta ahora mismo creo que los moabs Es lo que menos me preocupa también Entonces igual hacemos Prioridad a este ¿Sabes? Porque los moabs Los controla bastante Pat Pero los chiquititos Es lo que nos está costando matar Vale 48.000 Lo vamos a pillar Lo vamos a pillar Necesitamos al doctor científico loco Pimba Doctor científico loco Bienvenido Bienvenido A nuestra morada Y vamos a poner algunos doctores científicos locos más Mira, mira, mira que se el cuelan, eh Uff, vale Vale, se cargan un BFB Eso está bien Dockett, coyote Muchas gracias, tío Muchas gracias por otro mes, tío De R-Sub 5 meses a cos Muchas, muchas gracias, tío Este cambio a los molos normales Por alquimista 0-0-0 Pues no quiero, la verdad No quiero hacer eso Esto es más barato A ver, se acuerdan Uno Uno no es problema Vale, vamos a seguir poniendo Voy a poner alguno de estos aquí Porque que se A fuerte Y aquí al primero Y alguno más Mierda Vale Vale, vamos a Como ya los reforzados y tal Están dando un poco por culo Vamos a mejorar a este aquí Para que lance Póximas de estas sin parar ¿Sabes? En vez de Battles El Supermono vale 2.500 Para ponerle Corrompa de plomo Tienes que comprar Dos mejoras En total 6.000 Para ponerle Un buen rango Entonces 8.200 Pero con esto Compras algo Con Ya, pero es que El Badloom T de Battles Es el Badloom T de 5 O sea ¿Qué tiene que ver eso Con este juego? Vale, se me acaba De colar mucho Se me acaban de colar mucho Ah, está la 63 Coño, tengo que estar atento Vale, vale No hay problema No hay problema Bien A ver, siguiente ronda Siguiente ronda Uy, estoy aún dura Buah, pues ya está La clave es tener Siempre uno de estos Tío Siguiente ronda Siguiente ronda Mira, mira Lo que vamos a hacer A la siguiente ronda Venid ¡Bum! Hasta luego Ronda 63 Ronda 63 Para el lobby Gente Nada, pues el truco Va a ser llenar La pantalla de estos Y cada vez que se lee Pum Botón del pánico ¿Sabéis? Y pam Y pam Ya está Y ahora este se va a cargar A todos los moabs Y bats Super easy Super easy Gente Y pim, 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 pim Uy, qué susto, tío ¿Veis cómo se los carga? Qué locura Debe dicho, tío Este es muy bueno Este ahora va a empezar A hacer pops Como un loco Mira, mira Conforme sale Pum Este lo elimina Pum Eliminado Otro más Pum Eliminado Ya estaríamos, gente Y mientras más por 8 tenga Más por 10 Cuando lleguemos a por 10 Más rápido los elimina Y luego están estos Que hacen que todos exploten O sea Yo creo que podemos controlar esto Lo que no podremos Será controlarlo Hasta Hasta la ronda 100 O sea La ronda 100 La veo muy complicada Con esta estrategia Pero bueno Vamos a darle uno más Vamos a mejorar esto Y así tendremos también Un buffito Pero es que el buffito No nos sirve de un huevo Vale Último buffo aquí Igual lo que voy a hacer Es buffar esta torre Para que les pille a todos Bueno O puedo poner otra Que será más sencillo Vale Vamos a buffar a Pat también Y podemos seguir poniendo De estos Que son Básicamente este es el DPS Que tenemos nosotros No es el mejor DPS del mundo Pero es un DPS humilde, gente Es nuestro DPS humilde Vale Es que mejorar Esto, tío Bueno Le voy a dar Pero yo que sé Yo que sé No me parece la hostia Ronda 95F Creo Pues yo creo que no Yo creo que se lo pasan Yo pulso este botón Y todo lo que vaya En esa ronda Ay, tío Lo que me gustaría Es poner Lo puedo poner aquí Claro, lo puedo poner aquí Vamos a poner aquí El submarino, tío No llega Y este va a hacer Que todas las habilidades Se recarguen antes Vale, le damos 32.000 Es que este es una burrada Ya lleva 46.000, tío Fíjate Que ya va a alcanzar A Pat 48.000 Este va a alcanzar A Pat En un momento, tío Ese mono Hace de Pops El cabrón Está loquísimo Está loquísimo, tío 34.000 Venga, venga, venga Dale, dale, dale Van, pum 56.000 57.000 Un Moab más Y alcanza a Pat Un poco se habla De que no estoy usando Las habilidades estas casi, eh Ya está 63.000 58.000 O sea Ese alquimista Boom Muy, muy bestia Ya sabéis que mi favorito Es el permatrago Pero es que el permatrago Aquí no me sirve de nada Igual puedo poner el permatrago Solo para Pat ¿Qué decís, gente? Permatrago solo para Pat ¿Cómo lo veríais? Venga, va Venga, va Vamos a darle Vamos allá Pat Vas a recibir El uso exclusivo Del permatrago Enjoy ¿Esto qué es, tío? ¿Ves? No sé qué es Pero he tirado uno de esos Es que siempre tengo uno ahora Y puedo poner De tres en tres Por ejemplo En cada ronda Le voy a dar una vez ¿Sabes? Porque en menos de seis rondas Se ha recuperado el poder Pero voy a esperar Para que Pat tenga el permatrago Permatrago power Vamos a poner más Mierda, se me olvida Que estaba ahorrando Jejeje Yo voy a ahorrar Para el permatrago Al soy yo Voy a poner más torres Setenta y ocho Hasta la ronda noventa No tengo absolutamente ningún miedo Porque este solo se va Lleva ciento diecinueve mil Mira Pat Sesenta y nueve mil, tío Ha ganado como cincuenta mil Más Mientras este ha ganado Cuatro mil o por ahí Es una burrada de globo, tío Es el mejor Para Boabsita, ¿no? Vale, necesito esto también Voy a empezar a ampliar esta torre Guayapad ¿Qué? Este ya lleva nueve Le voy a dar uno más No voy a bufar a estos monitos Ni nada Ey, ¿y esto cuánto llevan? ¿Tres mil? Este ochocientos solo Pero tres mil Un monete cero 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 Cuidado, eh Estos son los héroes de la partida, gente No, sin estos cinco monos Yo creo que no nos podemos pasar Un bad Lo que no sé es si los alquimistas Atacar a los bads Espero que sí Espero que sí Vale, perma trago Bumba Vale, vale Seguimos hasta la cien Wait ¿Les da el buffo? Ah, me salía como que estaba en rango, tío Por un segundo he flipado ¿Qué ha pasado aquí, tío? Este se ha cargado Doscientos mil, tío Doscientos mil Ha ganado cien mil puntos Mientras Pat ha ganado diez mil, tío Este está haciéndose diez Por diez más pops Que todos los monos, tío ¿See that? Es que lo de las explosiones es muy bueno Esta mejora Esta Es muy buena, tío O sea, ahora Mi estrategia es tener muchos monos de esos No hay más, tío No hay más Y como hemos dicho Activar uno por ronda Pero se me está olvidando Pum, le di Uy ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han desordenado todos? Madre mía Están mamadísimos, eh Están muy mamadísimos, tío O sea, yo creo que Sí que nos vamos a pasar un bad, eh O sea, ahora mismo La ronda 95 No me preocupa Lo más mínimo Y esto aquí Y creas que no, esto se va a notar Porque cuando gastemos varias ultis de estas ¿Sabes? Que estemos en peligro ¿Esto cuánto lleva? Por 5 Vamos a mejorarlo Uy, 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 uy Ahí se han colado bastantes Pero también porque no he activado ninguno de estos Vamos a activarlo ahora Ojalá poder poner dos de estos, eh Te olvidas de todo Te olvidas de todo Cuidado los DDTs Por eso estoy ampliando esto Aquí están los DDTs Eh, como si nada, gente DDTs, ¿qué es eso? Se come Se come Porque no los he notado Vale Solo he puesto dos, eh Lo bueno es que tenemos toda esta fila Para ver si nos lo cargamos o no Por 8 ya Vamos a comprar esto Ronda 93 Easy Ponemos más monos Ahora ya puedo poner más monitos, tío ¿Ves que no me preocupan los DDTs? Lo vas a ver y ves una burrada Parece que no Pero llenar el resto de tropas Está fino Llevan por 8 Por 9 Fíjate el rango, eh Bueno, el rango ahora porque tiene el buffo extra Vamos a poner 2 3 Uff Vale, vale, vale Da igual, es que solo he gastado 3 Tengo 14 Tengo 14, gente A ver cuál es Ahora no está con el buffo ¿Cuál es su rango? Bastante guay Bastante guay Poner más por acá No se ve absolutamente nada, eh Entran los globitos aquí Pup, 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 pup Jajaja Vamos, unos cuantos Gastados Y ya estaría ¿Qué rango tienen? Joder Se les pide un rango grande, eh Puedo ahora poner Yo qué sé Podría poner un por más Pero no lo voy a hacer O sea, quiero ahorrar bastante Para el... Vamos a pegarle a Paz ahora Paz, Paz, ¿sabes? Mira, mira Paz lleva ya 100.000 ¿Cuántos llevará este? 800.000 Let's go Let's go Hey, ¿qué es el mono, tío? O sea, es lo único que hace Pero lo hace bien Pero lo hace bien Vale 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 Vamos a darle a Paz esto Para que retrase más a los blooms Se hace esto Yo no tenía... La ronda 95 ni la he notado ¿Quién decía que no sé qué de la ronda 95, gente? Easy Me preocupa el... Me preocupa el VAT Pero me empieza a preocupar poco O sea, voy a esperar a que el VAT llegue aquí Y le voy a meter un bufazo a todos, tío Ronda 98 es peligrosa porque es muy larga Ah, pues no, ya está La 99 es peligrosa porque los DDT son reforzados Pero... Paz existe Y Paz dice ¿Y qué? Que sean reforzados Gente Ronda 100 O sea, ni siquiera voy a... Si lo resetearemos No, volveré al inicio Pero voy a no gastar nada hasta que entre aquí Cuando entre aquí vamos a desintegrar Al VAT Lo vamos a desintegrar, gente Ahí va, ¿eh? No ha perdido nada de vida Por ejemplo, a este Mira, 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 mira Qué bonito, ¿no? Qué... Eh, ha sido más fácil de lo que me esperé Ha sido más fácil de lo que me esperé Ay, mierda, ¿ahora qué? Ahora tenemos que perder No quiero seguir No quiero seguir hasta ver dónde aguantan Eh, vamos a empezar a quitar torres O es el botón de vender Pfff, Dios Qué pateo Gente, ¿cuál es el botón de vender? No hay un buscador de clase Aquí hay muchas cosas que hacer El de borrar Vale Pum, 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 pum Quiero... Es que quiero... No va, venga ¿Dónde está la peña? Ay, pero entonces cuando... Vale, mejor Un... Ah, tío La lié La lié Quería ver los pops de todos, tío Vale, vamos a hacer una cosa Voy a gastar 500 dólares Solo Para ver los pops, tío ¡No! No pude ver los pops, tío Da igual Dos... Este tenía dos... Un millón doscientos mil Tenías el revisar mapa Pero... ¿Lo tienes antes de perder? No Necesitaba perder Tenías el revisar mapa Ya, pero yo quería en la ronda 100 el revisar mapa No ahora No ahora Ay, qué liada, tío Claro, tenía que haber perdido en la ronda 100 Pero, sin quererlo Hemos ganado dos rondas extra Y hemos llegado a 102 Entonces ya no puedo revisarlos Que ya he borrado, tío Ay, qué putada, tío Teníamos que haber jugado en el Impresivaloon Porque yo creo que se lo hacían igualmente Pero Gigi me ha gustado mucho, tío Este ya sabía yo que era Dios Pero... Me acaba de graciar el juego Ok Vale No seleccionaré más alquimistas Perdón Perdón, eh En fin Gente, lo que os decía Este Sabía lo bueno que era Este ya lo sabía Y este sabía cómo funcionaba No me sorprende mucho Pero... El tener muchísimos de estos Es lo que lo ha hecho fácil Es lo que lo ha hecho fácil Poder spamear estos Que son bastante baratillos Y joder Esto es muy bueno ya De apoyo Pero tener seis de estos Hace que siempre puedas tener Un mono de esos Mamadísimo Que parece Este... Yo creo que este mono Mira, vamos a hacer una pequeña comprobación Con ese mono Y es la hora de los experimentos, gente Hora de los experimentos Ponte balones no pequeños Me pondré lo que me apetezca Y me apetece tener balones pequeños Vamos a ponerlo aquí Vale Y vamos a lanzar Yo qué sé, tío Es que esto tiene que ser como 200 A ver Esto solo carga No, no Vale, vale Vale, sin reforzar Vamos a probar sin reforzar Vale, vale Los cerámicos le cuestan Entonces vamos a probar Con 20 cerámicos Serán con unos pocos Vamos a probar con 10 cerámicos Vale, vale Me gusta la prueba con 10 cerámicos Vamos ahora a poner esto Que cuesta menos, ¿no? 6.000 Más o menos cuestan lo mismo Más o menos cuestan lo mismo Así cuestan lo mismo Más o menos No tiene mucho sentido poner a este Bueno, pero este además de ser DPS Se apoya, ¿sabes? A ver Estuvo inútil Que le has ayudado Es mejor, ¿eh? Es... Revienta más Cuesta poco más Pero revienta más, ¿eh? También es verdad Que no es continuo No sé No me disgusta La habilidad Revienta bastante más Not bad, tío Y este es mejor aún O sea, si... A ver 30 supongo que ya no se lo hace Bueno Sobre todo si no Activo la habilidad Se ha hecho 30, tío Es que también tiene más rango Que el otro Holy shit Holy shit Bastante god, ¿eh? Bastante god la habilidad Lo que pasa es que es una habilidad Y siempre que sea una habilidad Pues... Tienes que cogerlo con pinzas Porque esto no lo tienes activado En cada ronda Para 40 ¿Por qué? Que se ha cargado 40 también ¿Qué? ¿Qué demonios? Se cargó el doble que el otro El doble no El cuádruple Holy shit Es bastante... Es bastante bueno A ver, un segundo ¿Cómo le va la ronda 63? Hombre, yo supongo Que la ronda 63 No se lo pasa a ninguno El... El supermono Obviamente no Hostia, pero cuántos cerámicos Hay en la ronda 63 Uff, mira, no Se le han colado bastantes Y ahora se le ha acabado Es lo que tiene que ser La ronda entera Es lo que os he dicho Pero no sé Yo lo veo bastante guay La cuestión es Este Es mucho mejor Si lo dejas solo No es mucho mejor, eh No, no Se le cuelan igual Vaya mierda de ulti, tío O sea Uff No jodas Para eso te sirve Para poder tener 5 Para eso te... O sea Es que Es que fíjate la chorrada Fíjate la chorrada ¿Vale? Bueno, creo que se recarga más rápido Eso sí A ver, vamos a probarlo A ver Sí, bastante más rápido, ¿no? Eso sí Eso sí Pones 5 darderos Y está muy OP Ya, pero es que si este Y este es lo mismo Para eso pones 6 de estos Y siempre tienes uno Pum, 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 pum ¿Sabes? Que esto vale 48.000 Que eso es una puta salvajada 38.000 Va, porque es tan fácil Un momento Vamos a mirar en difícil O sea ¿Entendéis, no? A ver, calculadora, gente Vamos a calcular Vamos a calcular A ver ¿Cuánto cuesta? 5, 9, 5 Más 2, 70 Más 5, 1, 5 Más 3, 2, 4 Más 4, 8, 6, 0 Igual a 9.000 Por 5 Igual, ah, pues sería por 6 Si sale un poco más barato este O sea, sale como Este Que te, al final te da 6 Porque pones 5 monos aquí Te cuesta lo mismo Que poner 5 monos de estos ¿Vale? 5 de estos La cuestión Tú no necesitas 6 de estos ¿Sabes? No necesitas 6 de estos a la vez Porque eso es una burrada Con 2 de estos prácticamente te sobra hasta la ronda 100 Entonces yo veo más útil Comprarse 5 de estos Que comprarse esta tier Mucho más útil, eh Es mi opinión No sé qué opináis vosotros ¿Recuerdas cuando dije calculadora? Era porque he estado en el futuro No, Trigon Cómo no supo Trigon vuelve de Viajar pasado, Trigon Enorme Claro, es que esto puedes activarlo cuando quieras Que es lo que a mí me gusta Yo veo mucho más útil tener 5 Incluso 6 Aunque te cueste más, tío Ir activándolos de 2 en 2 O sea, veo más útil Porque esto dura, pum Vale, dura, 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 dura Se va Ahora estás, este tiempo Vendidísimo Vendidísimo De la otra forma puedes Eh, un 2 Por ejemplo Se va Un 2 Por ejemplo Se va Un 2 Y antes de que se vaya Tienes otra vez Un 2 ¿Sabéis? Yo lo veo mucho más útil Yo lo veo mucho más útil Que esto Es que esto es una mierda Es que esto es una mierda Oh, sí, 5 monos de golpe Pum Pero es que te ha costado esto una pasta ¿Sabes? ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Yo creo que ha quedado claro, gente Si tienes los 5 ¿Cuál se activa primero? ¿Cómo que si tienes los 5? No entiendo No entiendo Sí que No entiendo Ah, sí Tengo los 6 ready Pues no lo sé Creo que va a ir En orden de como los has puesto Sí Es que es el mismo mono Pero este es en chiquitín ¡Oh! ¡No! No me jodas Que eso hace menos No me dirás No me dirás Que encima ese mono hace menos No puede ser No, espera ¿Dónde puedo poner esto Para que no moleste? No puedo Para que no ayude Aquí ¿Cercanos cuenta aquí o qué? Vale Vale, a ver Un momento que se le acabe Ya verás Ya es lo que nos faltaba Porque como sea encima Más débil Eh, no le he dado Juraría que le he dado Pero bueno Nah, no No es No es más débil Ah, es que he puesto 201 Holy shit Vale, vale Perdón Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte, ¿verdad? ¿What? ¿Sólo lo ha hecho O sí lo ha hecho El de antes? Estoy flipando Porque juraría que Antes hemos probado el otro Ahí no era más fuerte Es más fuerte Es más fuerte Pero este no ¿Qué si el sentido Ese ¿Cómo? No puede ser, tío ¿Pero qué es esto? ¿Por qué funciona así este juego? Ningún puto sentido, tío Es más fuerte Poner un moneta Y transformarlo Pero como Además, bastante más fuerte En plan de que Si pongo aquí 80, tío He puesto otra vez 800, ¿no? Sí Puso el 1 para la habilidad Pero se me cambia He lanzado 160, gente He lanzado 160 Porque lo he pulsado dos veces Porque soy un genio 80 Pero es mucho más fuerte Pero es mucho más fuerte Voy a poner 5 a la vez Ese es el fuerte Dark es lo que estamos comprobando Ahora mismo Entonces es mejor el 0,5,0 Yo sigo pensando que es mejor lo otro La ronda 63 Es que la ronda 63 La cosa es que Dura mucho Sí, pero ¿Veis? ¿Veis? Eso es un... Mira Eso es bueno Eso es bueno para comprobarlo Mira Aunque sean más fuertes ¿Vale? O lo voy a hacer así En verdad Los quiero cerca Vale Me pase Me pase Vale Ronda 63 Bumba Se me han colado 5 ahí Y ahora se me ha olvidado Activar la última ulti ¿Vale? Estaba centrado en esto Vale Espera Vamos a hacerlo bien Vale Ronda 63 Ronda 63 Pam Siguen ahí mamando Ahí Reventando a todo el mundo Lo entendéis, ¿no? Y ahora los últimos Ronda 63 Clean Super clean ¿Vale? Ahora Ahora Y lo voy a intentar hacer Super tryhard ¿Vale? Lo voy a hacer super tryhard 5 ¿Vale? Ronda 63 ¿Vale? La siguiente ronda Se la cargan también Y se les acaba Y ya valieron verga ¿Sabéis? Esa es la cuestión Sí, yo creo que Esta La torre debería ser El premodo bestia Yo creo que ese sería lo bueno Y que la habilidad Transformase a los 5 monos Creo que así Esta torre sería realmente útil ¿Por qué no me deja? Ah, porque ya hemos muerto Esa es la cuestión Yo creo que 0-4-0 es mejor Tío En la mayoría de situaciones Claro Pues contra Y digo Iba a deciros Contra un bad También Es que igual contra un bad Tío También te conviene Bueno Igual contra un bad Sí que esto sería mejor Esto contra un bad Mejor Sinceramente Pues sí Gente Ya está Ciencia completada Ciencia completada Vamos a jugar al Odyssey La ciencia Ha aparecido en el stream de hoy No